¡Muy bienvenida! ¡Legas Santiago! ¡Sumo tú en el escenario! ¡Miradías en el escenario! ¡Vamos a los santos! ¡Muy bienvenida! ¡Muy buenas noches, tengan los honros! ¡Muy buenas noches, Lugillo! Bueno, nosotros estamos muy contentos de estar aquí, nosotros somos la animación media de Riverbillet. ¡Muy buenas noches, muchas víctimas gracias! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas las lindas de este rindillo que tienen hoy que están presentes. Muchas gracias por estar presentes aquí en el Corte de la Vino. Mucho cariño, la educación mérida para todos ustedes. Desde un gata, Perú. Vamos a ir con ese sencito. Un libro en todo el Perú. Y el presente, el nombre es el rey de Hermosa y Crujillo. Y se menciona, el sencito se llama Pulver, Pulver y conmigo. Gracias a la gente de Rubio Nueva. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sortiere到! ¡J č deláse su его! ¡Gracias ácadere!